hola soy pablo de zombie records tengo un invitado especial aquí en el estudio alejito aus es un marido viejo como verán siempre vamos a tener maridos viejos aquí en el canal cuéntanos un poquito que te dedicas loco principalmente soy baterista con algunas bandas o sea durante que casi 20 años creo no sé después hacemos las cuentas y bueno aparte también me dedico a la producción de visual y qué tal te parece en estos equipos loco y cuéntame cómo entraste en esto de la batería o sea desde bien atrás todo la primera que digas puta tengo ganas de tocar batería ya mira esa quizás es mi anécdota en cómo entré incluso al mundo del punk así porque cuando estaba en la escuela entonces mi como referentes musicales eran enrique iglesias y mercurio esos eran mis discos todo así hasta que una vez el hermano de una amiga en la escuela me dice ya no escuchas eso pues ese maricón nada toma y me da el duki en cassette puta increíble entonces de ahí ya internet encontré blink entonces de ahí fue como que ya me cambió la vida sinceramente es como que y de ahí dije como chuta quiero hacer esto quiero hacer una banda este no sabía tocar nada y encontré en el colegio otro amigo que era fan de blink también entonces le hagamos una banda problema en tocar guitarra y la guitarrista o sea entonces yo cero entonces me tocaba bajo batería y abajo como que no sé eso puede aparecer turro es que el bajo no se escucha ahora yo lo entiendo ahora ya como que lo respeto me parece increíble bajo y todo pero eso pasa como que el bajo chuta no quiero tocar batería entonces hoy loco y otra nota o sea también sé que estuviste tocando en cadáver exquisito y se fueron a méxico cuéntanos un poco acerca de de cómo es la industria musical ya ya que en el otro nivel pues lo cosa ya lleno está méxico ya estás en otro en otro nivel bueno para no hablar mucho terminamos firmando nos fuimos a méxico y de ahí estuvimos en full conversaciones con universal porque la idea era firmar con universal pasa al final universal no nos ha ido nada y y era incluso hasta a veces hasta contraproducente porque luego ya nos separamos de la manager y quisimos ir por el camino indie de ahí nos fuimos por el camino indie y ahí en cambio se nos cerraron ciertas puertas por decirlo porque nos decía pero es que ustedes son universal ustedes no son indie entonces así mismo o sea no éramos ni lo uno ni lo otro entonces si fue como duro por eso o sea no todos quisimos todos quisieron seguir en ese como para la final es constancia es perseverancia estar estar y tocar 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 y ya pues igual todo todo en esta vida también es constancia lo que hay personas que están 10 años 15 años y de repente le pega y le pegaste o sea si fue por ejemplo julieta vanegas o sea la mano creo que pegó creo que al tercer disco ya mayorcita la mano sí pues yo tenía treinta y pico cuarenta más allá pero si todo es constancia todas perseverancia y darlos como que el que la lucha la consiga como algo así y aplica en todo oye loco y también te quería preguntar cuáles son tus proyectos actuales ahorita los que estés más camellando este bueno ahorita estamos grabando con tanto con armada y con mongols que antes se llamaba hombre en llamas pero ahora se llaman mongols de nuevo y que he hecho claro eso logramos aquí estamos aquí excelente está saliendo bien macán bueno loco mira ya que tenemos aquí que tengo la batería armada te pegas una canción así de una de armada a ver que te va de una entonces pilas si les gusta este contenido denle like suscribirse la campanita ya saben lo de siempre nos vemos en la próxima mira como corren esas ratas sinvergüenzas son te saludan como casi nada que hay como estas dos no quiero escucharlos más chismes locos bla 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 me tumban fuego por allá maldita serpiente déjame vivir no estaré al final entregándose en mi camino quien me dirigirá no lo ve malas lenguas y falacias hipocresía sobre mis espaldas desde el culo del monstruo que me invita a oscura maldición lenguas venenosas bichos chupan sangre tras cortinas ojos rojos sapos verdeciendo mala vibra no puedo aguantarlas no puedo aguantarlas más no tienen nada que hacer no tienen nada que hacer me tienen hasta los muertos nunca se hará verás que meter no tienen nada que hacer 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 sin falacias hipocresía sobre mis espaldas desde el mundo de los monstruos que me invita a oscura maldición Mala lengua, infalacia, hipocresía sobre tu espalda Te peco los ojos que me invita, oscura maldición Oscura maldición, oscura maldición